El domingo 18 de septiembre a partir de las 15 horas en Estación Ferrocarril hacemos la invitación a toda la sociedad, quien quiera participar van a estar los diferentes talleres de los núcleos barriales que cada taller realiza un juego para abrir la sociedad una manera de mostrar cómo trabajamos y que se dé a conocer esto y un espacio de encuentro para la familia En este momento tenemos 60 talleres dentro de lo que es núcleos barriales culturales También tenemos lo que es apoyo escolar y deporte Y siempre esta plataforma, este programa que es tan amplio y dinámico nos facilita ser creativos e ir incorporando nuevos talleres siempre También agradecer la devolución que tenemos en cuanto a la gente a la participación tan amplia de los talleres que nos permite también acompañar a la familia en esto de educar a los niños desde una educación no formal y acompañarlos en todo lo que es buenos hábitos desde Huerta, bueno, tenemos hábitos saludables, reciclado, todo eso y bueno, campañas por el buen trato y todo eso es como que acompañar el crecimiento del niño, del adolescente y del adulto mayor en esto que es la vida, ¿no? Esperemos que nos acompañe el buen clima y los invitamos a jugar y a compartir un espacio A partir de las 15 van a estar algunos talleres de folclore demostrando lo que han realizado y después los diferentes talleres, o sea, desde Huerta y Actividades desde Ciencia y Actividades y desde los talleres de pintura, reciclado bueno, también siempre estamos con los miniatriles para la participación general, va a haber pintura facial bueno, lo que mostrar un poco cómo trabajamos y esperamos a que nos acompañen La Fundación va a estar organizando lo que es la Feria de Emprendedores va a acompañar a esta quermés así que bueno, los invitamos a todos a participar Los que quieran sumarse como emprendedor pueden encontrar un link en las redes de la Fundación y en las redes de la Municipalidad donde allí pueden inscribirse También me gustaría destacar el tema de que si hay emprendedores porque recibimos muchas consultas de emprendedores relacionadas al rubro de los alimentos y bueno, cuando hay elaboración o cuando hay manipulación de alimentos los invitamos a todos a que se acerquen primero a Bromatología para cumplir y que en la Feria hayan alimentos seguros así que es una Feria gratuita así que bueno, los invitamos a todos a participar a ir a jugar, a divertirse, a pasar un día en familia en esta quermés, el día 18 de 15 a 18 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!